Vamos a refrescar un poquito de esto, recuerden que al inicio de semana estrenamos excitante y arrebatador, ahora vamos con excitante y arrebatadora, en tiempo de mujer, vamos, tíralo, ay, 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 ay mi amiga, eso es en plena función y trabajo, ay señores, eso es como un tubi que tiene ella, pero quien es ella, ay si, ay tu la condesa, esa es la condesa, esa es la condesa, pero porque tiene un tubi y tiene pelocón, y tiene como, tiene mamores, eso es para que eso dispare, esa no es la condesa, mentira, esa es la gileida, habladores, esa es la gileida, de alta gracia villalona, como se ve la condesa allí, excitante y arrebatadora, milagro, sin una gota en México, pero tiene un punto de sabor, tiene, tiene México, a milagro, milagro cuando se va a sacar la sangre, sale colágeno, biopolímero, está rellena, por todos lados linda, pero como se ve, excitante y arrebatadora, milagro tiene que pasar, u la la monamu, ahí la va, pamela sueta, eso no es pamela, señores, pero, señores, pero que es lo que pasa con los filtros, que es lo que pasa, apoyó, apoyó las imágenes naturales, pero, hay un límite, hay un límite, no, 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 ay, 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 ay ¿Cómo se llama? Es un personaje como de una piedadita. Yo creo que ese, ella está imitando a Francesca la Profeta. Es como Francesca. Es Francesca la Profeta. Versión pica-pollo dominical aquí. Es Francesca, mírala ahí. No, no me lo hago. Vamos a una pausa mejor. Esto fue existente y arrebata ahora. Poquito porque es maldito. Exacto. Alabado. Amela de Chedi, es un personaje. Realmente sabemos que Chedi es hermoso. Tiene que poner a Carlos. Chedi, te quiero, mi amor.